Pero mire, por ahí está la mamá, ¿por dónde está la mamá? Mira, allá está la mamá, ¿verdad? Ah, allá está la mamá. No, digo, que es lo que está allá, digo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en Chone por sus fiestas. Y lo que vamos a hacer es todo por dinero. ¡Carajo! Donde los choneros y las choneras hermosas me van a poner retos y a ver si los cumplo. Y si los cumplo, me tienen que dar un dolarito o bueno, por último, lo que tenga en el bolsillo. Así que vamos a ver. ¿Cómo se llama? Selena. ¿Cuántos años tienes? 22. Si yo cumplo el reto, me dona un dolarito, ¿ya? Ya, te reto que le des un beso a ella. Ya, listo, vamos. ¿Casada, soltera, cómo es la cosa? Soltera. ¿Es soltera? ¿Nada de marido? No, nada de marido. Pero ponga bien, ponga bien el cachete, ponga bien el cachete. No se haga la cojuga, vamos. Ya, ahí está el besito. Ya, ¿usted no quiere también un besito? No, diga, no. Aquí estamos con el jardín de infantes de Chone. ¿Todo bien, mi pana? Todo bien, ya sabe. ¿Cómo te llamas? Yo, Eduardo. Zahí, José, se llama Yungay. José, José. Zahí, los niños ratos de Chone, que vaca. Nada, nada. ¿Nada? Acá no se juega a Minecraft. Ay, ya no se juega a Minecraft. Ahora se juega el Charlie Charlie. Ahora se juega el Charlie Charlie. ¿Estás invocando a Satanás? ¿Qué es como la huevada? Ya sabe. Bueno, ya saben, chicuelos. Se me tiene que poner un reto. Si lo cumplo, me dan un dólar cada uno. ¿Ya? ¿Cada uno? Ya, pues sí. Que le dé un beso a la que está comiendo con ahí. No vamos a hacer la vaca, le damos lo que sea. Ahí vamos, ahí vamos. Amiga. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Casada. ¿Está casada la amiga? El marido coge y me da un machetazo. Porque es un reto. Esto es facilito, es un beso con lengua, es facilito. Ahí está, con lengua. Ya está. Lengua y lengua, no tan solo los... Nada, ahí está el beso con lengua. No le pagamos entonces. No le pagamos. No seas niño rata, no seas niño rata. No le pagamos. Tiene que pagarle, si tiene que pagar. Ya, recolecta la plata. Ya, esa es, ¿me viste? Estos males están que meten, pero todavía están sacando. Ah, ya, está bien, está bien. Para que se regrese a terminar. Ya, para que me regrese, para que ya me vaya. ¿Me estás votando el show? No, no se vaya. Cuando termine la fiesta se va. Ah, ya, ya, está bien. A ver, mandalo un saludo a tu papi, a tu mami, que tú también. ¿Cuántos papás tienes acá? Como diez. ¿Cómo diez? ¿Tú eres Zambrano? ¿Qué eres Vera, Zambrano? Yo soy Andrade. ¿Tú eres Zambrano? Yo soy Zambrano. Sí. Zambrano. Sí, aquí predominan los Zambranos, ¿tá bien? ¿Y tú quieres? Yo soy Andrade. Ah, tú eres Andrade. Palabra de Ayer. Ah, ya, está bien. Andrade, el apellido que más predomina en el Ecuador, ¿no? Isaé, aquí estamos con los panas de chones. ¿Todo bien mi brother? ¿Cómo te llamas? Todo bien. Yo me llamo Brian Mesa y aquí mis amigos. ¿Mateo? Me llamo Liz. Tienes que ponerme un reto, lo cumplo y me dan un dólar. Ya. El reto es que vayas al carro con un perro que está ahí y te pegas un perro intenso ahí y te pongas a bailar. Dale, dale. Vamos, vamos. Vamos, un perro intenso. Está bonita la música, ¿no? Está bonita la música. Eso, hay que apagar el fuego. Disculpe, no puedo hacer eso. Viste, ya me llamaron la atención por el reto, pero tienes que darme la huevada. Aquí está. Completo. Bien, gracias, estimado. Y aquí me encuentro con una chonera, ¿verdad? Chonera, obvio, 100%. ¿Por qué las choneras son blancas, ojos verdes? No, aquí todo el mundo. Chonera es 100% guapesa. A belleza. Carajo, dale la vuelta así como usted le da la vuelta a ese juego diabólico del spinner de Fittier, no sé qué pendejada. Sí. A ver, haga un truquito ahí. No tiene truco, no tiene ciencia. Solo es girarlo y supuestamente te quita el estrés. ¿Y ese te atrasa más? Sí, yo sí creo. ¿Cómo se llama usted? Camila. ¿Cree que me puede hacer un gancho con una pelada así tan hermosa como usted? Porque yo sé que usted ya tiene marido, porque yo no puedo meterme ahí, ¿ya? Porque acá los choneros después hacen huevadas y se meten con la mujer ajena, ¿no? Sí, es verdad, aquí la gente es media brava también. ¿No tienes alguna ñaña, alguna prima, igualita? Es mi hermana, ella, la de blanco. ¿Y está soltera? Sí. Ya mismo la cogemos entonces, de una. Usted tiene que ponerme un reto, cualquiera que fuera, si yo lo cumplo me da un dolarito. Que te le vayas a declarar a cualquier chica que tú escojas de aquí. Que le declare mi amor. Sí, que le declares tu amor. Y esta soltera. ¿O alguna que les la declare? Mi amor, te amo, me encantas. Eres la chonera más hermosa que he visto el día de hoy. Gracias, me siento alegada. ¿Cuántos años tienes, guapa? 15. ¿15 años? Ya, pero si me engañas te meto preso. ¿Cómo? Su ñaña hizo que me comprometa con usted, ¿ves? A ver dónde estás, ¿ves? ¿Viste? Ahora eres mi cuñada, pues. Esa cuñadita. Guapa, mi cuñadita. Te amo. Te llevo a Guayaquil. Ya. Este, saludos, no sé, a todos, no sé, a quién me vea. Bueno, un saludo para todo Guayaquil y Chone que estamos de fiesta. Un besito. No, soy niña buena. ¿Ustedes escolta, no? Sí. ¿La más nerd del curso? No. ¿Ustedes quieres lambona? No, loco. La chupa media de los profesores, ¿no? ¡No! A ver, ¿cuál fue el primer presidente del Ecuador? Juan José Flores. ¿Ya? ¿Y el primero ecuatoriano? Vicente Rocafort. ¿Y el primero que hablaba quichua? Ay, no sé. Tú. Bueno, casi, casi. El primero que hablaba quichua es Luis Felipe Cordero Crespo, que es tátara, vistío, abuelo mío. ¡Muy alta! Así que casi, casi, ya como que fuiste por ahí. Dale a beso, Marcela. Listo, vamos. Marcela, ven. Tranquila, no pasa nada. Ya, a veces aquí, nunca especificó el lugar. Claro, listo. ¿Ves? Esto es pila. Marcela es pila. Está muy bien. Ya, pues. Mal plata. Te dije que soy pobre. Oye, ¿qué me estás yendo en las huevas, no? Te dije que soy pobre. O esta vez, y la fea, como me... Por lo menos dame 10 centavos, no sé, cualquier huevadita. Tal vez. Viste, es pobre, es pobre. Está bien, amiga, gracias. Fue mis ahorros de toda mi vida, tú sabes. Chuta. Me voy a ir a mi graduación. Me vas a hacer sentir mal. Te prometo que voy a venir. ¿Cuándo es tu graduación? Marzo. Febrero, marzo, no sé. Te prometo que voy a venir a tu graduación, a animar. ¿Está grabado? Sí, te lo prometo. Tenemos que estar en contacto. Verás que está grabado. Aquí estamos con mi amiga que dice que fue parida en Quito, pero criada en Chone. ¿Así fue? Sí, así fue. Nací en Quito y me crié aquí en Chone. 100% chonera. Ah, ya, te sientes chonera, cara. Chonera. Y tus padres son acá también. Mis padres son aquí también. Ah, ya, entonces está bien, está bien. Eres chonera, cara. Eres comeburro, ¿no? No. No, mentira. Mentira, amiga. No, no, yo no, yo no. No, ¿qué pasó? No, ahí no más. Brenda, Carolina. A ver, lo reto. Me tomo una botella de agua. ¿Qué? Me tomo una botella de agua. Todita. ¿Ese es el reto? Sí. Pero tendría que gastar para la botella. No me importa. Plata es lo que más hay. Si te lo tomas todo, pero es un minuto. Ah, que lo tomes todo rapidísimo. Por favor, ya. Ya. Pues puta, me quedé con llenura. Bueno, bueno, bueno. Me quedé con llenura. Pero, bueno, ha sido fácil igual. Ha sido fácil. Pero me quedé con llenura. Gracias, guapa. Tengo que bailar de como prostituta. Ponme el billete. Ponme el billete en el calzoncillo. Dale, ponme el billete. En el calzoncillo, bueno. Mueve, te muéve, te muéve. Ahí está. Viste, gracias. Yo te bailo por los billetes, carajo, guapa. Bueno, aquí me encuentro con unos choneros. Ahí, a lo bien, a lo diri, diri, ¿no? Jefferson. Miguel. Zlatan, Zlatan. Yo soy, yo soy. Yogni, Yogni. ¿Ustedes son los ñengochoneros o como la hueva? No, nosotros no somos ñengosos. La muerte, la muerte, la muerte. Nada de eso. Los ñengosos son de Guayaquil. Ah, chucha, son de allá. Te retamos a que vayas ahí donde están esos manes. Te saquen la camisa y digas, yo soy Felipe Crespo. Nada más. Eso, güey. Un dólar, un dólar. Yo soy Felipe Crespo. Está loco este muchacho. Qué bacán el señor, que parece a Pirolí. Pim, 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 Pim. Me pegamos el pantalón y te hago mal cómodo. ¿Estás en serio? Me faltaría, me faltaría. Me faltaría. Ya está. Me faltaría de marihuanero. Hice el ridículo en chone, pero me vale verga. Pa' acá, maricón, un dólar. Ya, un dólar, pa' acá. Solo por un dólar, quedé como el ordo. A ver, ya, un mensaje a la humanidad. Tome 24 de 7 y culen con condón. A ver tú. Que este año Barcelona va a caer campeón a Libertadores. Tú me prometiste otro dólar, pues. Ya, pues aquí está el otro dólar, pos. Esa es, mi pana. Pos y, brother, gracias. Chévere. Que disfruten de la vida, nomás. Que disfruten de la vida. Ya estoy con la teta afuera yo. A ver tú. Un saludo a toda la gente desde el Ecuador, especialmente a la de Ricaute. Pila. Bueno, y aquí me encuentro con una pareja de choneros. Valentina. César. Pues la vueltita respectiva. Tú, Codembra, brother, te felicito. Muchas gracias. Yo sé lo que tengo y lo que cojo. Es que de verdad le felicito. O sea, con esa pinta de sarrapatrozo y que tengo un tremendo mujerón. Chuta, brother, mis respetos, loco. En serio. Eres un bacán, de verdad. Gracias, gracias. ¿Cómo así llegaste a parar con él? No sé, porque es que ya él es intrépido. Entonces ahí ya apareció. A ella, me daba un beso a ella. A Sil. Pero con lengua y con todo. A ver, venga, Silvia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Yo te metí temprano o no me equivoco? Sí, nos vimos temprano. ¿En serio? Sí, yo te fui a dejar al hotel. Es una distinta ahorita. O sea, maquillada. Guau. Ya está, ¿con lengua fue? Ya fue con lengua, ya fue con lengua. No, no, tiene que ser bien. En la boca y con lengua. Otro reto. Que se quite el pantalón y salga corriendo en todo el parque. ¿Qué, güey? Puta. Dos dólares. Así. Eso manecí de nubal no te paga de nubal. Yo creo que este es el primer reto que he perdido, definitivamente. ¿Por qué? Porque cumplí uno y no me lo quieren hacer efectivo y me quieren poner otro. Pero sí tiene culito. ¿Ah? Pero sí tiene culito. O sea, ahí más o menos me defiendo con el orto, pero... Pero la cosa es que, o sea, este es el primer reto que he perdido porque cumplí uno y no me lo hacen efectivo y me ponen otro. Entonces, ya no puedo hacer nada. Ya, por lo menos, por lo menos, me ofreciste dos dólares, por lo menos dame uno. Ya, vamos a darte un dólar. Vamos a darte un dólar. Ya, está bien. Gracias. Gracias, guapo. Y aquí estamos con las bastoneras de Gile. Yo soy Lira. Lira. Gile y me llamo Gile. A ver, Lili te llamas Gile. No, yo soy Lira y me llamo Gile. Lili te llamas Gile, no entiendo, es una cosa muy rara. Lili, ¿sabes bastonera? No, yo soy Lili, yo toco la Lira. Ah, perdón, disculpan. Está bien, está bien. Ella es bastonera. Yo soy bastonera. Ella es bastonera. Ah, sí ha sido la huevada. ¿Y tú quieres? Tambor. El principal. Es el principal. Ajá. 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 ¿Cómo, a ver, pero cómo te llamas tú, Lili? Gile. Gile, perdón, Gile. ¿Tú? Mi lady. Mi lady. ¿Y tú? Yo soy. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Ya está, yo soy, yo soy, yo soy, yo cholo. ¿Tienes un tic-tú? Te metían poner un reto. A ver. Si yo lo cumplo, me dan un dolarito. No cargo plata. Ya. ¿Cuándo cheras? ¿Qué, qué se tiene? Ella sí, ella es la de la plata. Mi lady es billetuda, pues. Mi lady es la de la plata. La tuve. Ven ahí, mi lady es la de la plata. El resto no chero. Contigo el centavo de saldo, nomás, para timbrar. Para timbrar, nomás. O sea, eh, ya, pues. Me cogieron el culo por acá, habla bien. ¿Me vas a robar un beso a una chica? A una señora. A una señora que está allá. A una luz ablanza y círculos azules. Ah, mira, la señora está allá, al lado del chico de verde. ¿Ustedes la conocen? Sí. ¿Quién es? Es una amiga, mal conocida. ¿En serio? Sí, sí. Sí, vaya, vaya. Tienes que hacerlo, si no, no. ¿Tú eres chonero? No, yo no soy chonero. Ay, ñañita. No, yo soy cuengano. Ay. Pero igual. Peor. Soy de la sierra, ve. Soy ahuevado, ve. Soy ahuevado, achepado, también. ¿Sabes? No, es que mira. Para que, para que, para que, a cualquier chica que tú quieras. ¿Quieras? ¿Quieras chica que tú quieras? No, es una, me fan. Es un infío. A la señora que yo quiero ver. A la señora. A la señora. Es facilito, no dice nada. No, no, no. No está comprometida ni nada. ¿Es en serio? Sí. ¿Tú conoces a la señora de blanco con un círculo de verde? Sí, ya es mi tía. ¿Es tu tía? Sí, es mi tía. Tienes que hacerlo. Escalada de verde. ¿Me van a sacarla? ¿Pero es tu tía? Sí. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está cierto que usted es la tía de la amiga, de mi lady? Sí. A ver, aguanta. No le cubra hasta el bolsito. Pero mire, por ahí está la mamá. ¿Por dónde está la mamá? Mira, allá está la mamá. Ah, allá está la mamá. Ahí está la mamá. Eso que está allá, ¿qué? Lo que está allá. Pero ahí. Espírense, espírense. No, digo, lo que está allá, digo. Ya, un besito, un besito. Regálame un besito. Un besito. Un besito. Un piquito. No, ¿por qué? Miren, miren que a mí me gustan las mujeres maduras. A mí no me gustan los hombres. ¿Qué, los hombres maricones? Yo no soy maricón. Es que dices si no me gustan los hombres. No, menor que a mí, no me gusta. No, yo soy mayor, tengo como 80 años, ¿sabes? Yo soy viejo. ¿Ya? Soy metera. Qué bueno. Ya, ahora un besito. Pero no, pues no me cacheté. Después no me voy a cachetar siquiera. A ver, regalame un besito. ¿Por qué me escogieron a mí? Porque ella fue, ella fue. No, niña. La vendió. Fue difícil, a la que yo quiera, ya. Déjame probar un poquito de una manzana. Ya a mí le pone el intento, por lo menos. Traté, traté, hasta la agarré a su tía. Ya, te traigo a mi madre para que te ponga el reto. ¿A tu madre? Y ahí te ganas dos dólares. Ella te lo pone, ya. A ver, ya. Va a poner la madre y va a poner el reto. Mami, ¿qué pasó? Nada, mijo. Aquí, todo bien. ¿Que te ponga un reto? Dice que si lo cumple, yo le tengo que dar dos dólares. Pero si no, yo no me paga nada. Entonces voy a hacer algo para que pierda. Ven y hazme. Esta noche quiero travesura. ¿Te lo hago a ti? Digo, claro. A mí. Normal. ¿Ve qué más? Ahorita. Dale. Esta noche quiero travesura. Quiero hacerte toda la mía. No importa, quiero hacerte travesura, mami. Vamos, de una. Esta tarde mismo quiero hacerte travesura. Vamos, vamos. Toque, no me confía. A ver, si me desnudo, tú primero todo. A ver, vamos. Dale. Ah, si me desnudo primero todo, vamos. Desnúdame tú, pues. Desnúdame tú. Dale, abajo, dale, dale. Tu madre ha sido terrible, ¿no? Ya, pues. Ya. Ya no, ya no. Tranquila, mi hija ya ganó. Me estoy dejando hacer huevada. Ya, pues por eso. Tranquilízate. ¿Por qué tan guapa igual que la hija, carajo? Porque así somos nosotras. ¿Por qué son ricas las choneras, carajo? Dios mío. No me pregunten estas cosas. ¿Me ponen loco? En serio. Y mira que más te estoy tocando. Ya, pues sí, pues hice millón huevadas, intenté. Aquí. Intenté hacer huevadas. La más guapa de... ¿Cómo se llama este programa? Felipe Crespo, mi nombre. Felipe Crespo. A lo diri diri. A lo diri diri, la más guapa de Chona. Las más guapas, claro. Nada, aquí, pues que sigamos manteniéndonos así, todas hermosas. Así es. Quería por lo menos cumplir uno de los, el primer reto. Confío en mi suegra. Puede que tú eres muy audaz. Pero dice que, dice que no, no, no me atrevo porque no soy chonero. Y claro, pues no te atreves porque hasta aquí no has cumplido ninguno de los retos que te han puesto. Pero, ya me, ya me, ¿eh? Ah, ya, he vuelto. Ah, ok, perdón, 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 perdón. Pensé que era de un dólar. Qué bebre, ñaño. Sigue trabajando. ¡Chao! Y eso ha sido todo por hoy. Bueno, en total hemos hecho, ay, casi no se me cae la plata. 10 dólares con 25 centavos. Ha sido muy difícil cumplir, más que nada, el último reto jodido. Las choneras son jodidas para robarles el beso en cámara. Porque yo sé que yo estoy como en la hueva. Pero qué hermosas mujeres, qué bacán, qué calientes, qué lindas, qué bellas, carajo. Me gustó, me gustó la gente de Chone, súper chévere, súper dato, súper buena onda. Y espero volver. Así que invítenme, invítenme, brothers y pilas, visiten Chone, que está muy bacán, muy lindo. Así que ya sabes, este dinero lo vamos a donar a quienes más lo necesitan. Y bueno, déjame un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que el besito a la familia. Suscríbete. Y si no tienes el canal de YouTube, hazme el favor de crearte uno ahorita mismo. Y suscribirte. Y suscríbete a mi canal de Filiplay, de Logo Crespo. Y activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse. ¡Chao! Y activa la campanita que está al lado del botón de YouTube. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!